¡Hola Barbie! ¡Hola Ted! Escucha y sé uno de nuestros invitados en el Cineforo. Pues sí, pues sí, pues sí. Estamos aquí charlanditos ya con nuestros invitados al Cineforo porque tenemos un libro extraordinario, hitos del cine venezolano, son 87 películas, 87 carteles que ha sido elaborado por Gil Molina. ¡Ay, qué chingüe! ¡Me enquelleza! Está el proyecto para verlo, con realidad aumentada. Ciertamente. Y bueno, además también Sergio Monsalve, documentalista, profesor crítico de Cine Serios de la Casa. Y por supuesto también tenemos a Emilio Narciso que es curador de la colección Mercantil Arta y Cultura porque esta exposición está en la sala de exposiciones de mercantil entiendo que aquí en Altamira. Así que, bueno, bienvenidos muchachos. ¡Qué placer que se le dé chance primero a la literatura, al arte, a la cultura y en páginas, no en un teléfono, que también es chévere, pero quiero decir que lo toques así como estamos nosotros. Que todo vale, que lo veas. Este flyer lo estamos viendo y palpando. Gil, comencemos contigo. A ver, cuéntanos de hitos del cine venezolano. Mira, este es el segundo proyecto de mi plataforma, Proyecto de Identidad. Y, bueno, después de cuatro años de investigación y dedicación para dar con esta historia de 126 años del cine a través de 87 películas que son hitos del cine nacional, pues me he sumado al apoyo del Mercantil, que, bueno, tiene una clara visión sobre la memoria histórica del país y un cuidado que es muy importante eso, además. Han decidido apoyar tanto el libro como la exposición, que, como dices, está en los espacios mercantiles aquí en la Torre Panavén de Altamira. Y es bello porque son 87 películas, bueno, que evidentemente vienen todos narrando lo que es la trayectoria del cine venezolano, pero ustedes lo atan también, o sea, porque el cine es algún movimiento, no un arte en movimiento, lo atan también a los carteles que son estáticos, y entonces muestran las películas, muestran los carteles y, además, entonces lo llevan hacia la tecnología, hacia lo novedoso, hacia la innovación, con todo lo que es la realidad aumentada. Entonces, cuéntanos cómo hiciste esa fusión de artes. Sí, bueno, esto es un trabajo que viene, además, de la mano con Ricardo Baez, que es el diseñador del libro. ¡Ay, qué fabuloso! Yo lo vi y yo dije, esto tiene, mi mamá hace fotolibros con Ricardo, y esto tiene la estampa de Ricardo. Desde que comencé la idea quise siempre trabajar con él y trabajamos juntos en, bueno, en la conceptualización y el desarrollo de esto, y la parte gráfica es suya, un gran apoyo, y siempre compartimos muy bien las ideas y en esta locura y el trabajo de cine dijimos, mira, vamos a hacer algo interactivo el día de la exposición, y se nos ocurrió hacer esto de motion graphic, realidad aumentada, que la gente arriba a la sala con la aplicación van a disfrutar maravillas y van a descubrir cosas. Y sale la música de las películas, además. Y sale la música de la película, la banda sonora Libertador, que es una de las bandas sonoras más representativas e importantes que hemos hecho en nuestra cinematografía. Y tú, Gil, llevaste el proyecto donde Emilio, y Emilio dijo, Chanfle. Amén. Exactamente, Narciso, curador de la colección Mercantil Arte y Cultura, y tú dijiste, esto no puede ser, esto tengo que tomar, a ver. Sí, definitivamente, pero es importante resaltar que este es un proyecto que está patrocinado por Mercantil Banco Universal, el proyecto editorial Hito del Cine Venezolano, y cuya primera etapa fue la edición del libro físico, en una segunda etapa la exposición, que es la presentación del libro, y la experiencia inmersiva en el espacio mercantil de lo que ese libro representa a nivel de historia y al cine y de diseño gráfico. Revisamos el proyecto y, bueno, la calidad es indiscutible y decidimos albergarlo en el espacio mercantil. No, y que yo creo que estas cosas tienen que ser inmersivas, como Van Gogh cuando vino, y lo que estuvo en todos, en muchos países del mundo. Estamos tomando Van Gogh y poniéndolo en el plano de hoy. Ustedes están haciendo lo mismo. Y para quien quiera ir viendo y tener referencia a lo que estamos comentando en arroba hitos del cine venezolano, en Instagram puede ir viendo de qué se trata, también en la página web hitosdelcinevenezolano.com Sergio, ¿y qué representa esto? ¿Qué significa esto para el cine venezolano? No, es un aporte significativo a la memoria histórica y audiovisual del país, porque nosotros siempre estamos buscando registro y algún tipo de libro que sea consistente, hay algunos intentos previos, pero que no han contado muchas veces con el beneplácito de la crítica, y cuando uno revisa texto y el trabajo que ha propuesto Gil en este caso, se consigue con todo un proceso de depuración, de levantamiento histórico, y con unas crónicas magníficas, por ejemplo, de la talla de Rolfo Izaguirre, de manera que es un libro significativo e importante. Lo mismo que la exposición, estaba comentando con Gil que tuve la suerte de visitarle el día de ayer, menos mal para ponerme el día, y me conseguí con una de las exposiciones más destacadas del año. Siempre yo estoy por allí chequeando las exposiciones, verificándolas, que tengo por allí como ese gustico, y esta exposición es impecable. ¿Y dónde la podemos ir a ver la fecha? Porque bueno, llega el fin de semana, nos encanta el viernes proponer estas experiencias para la familia. ¿Dónde y qué horarios y hasta cuándo? La escultura de Mercantil está ubicado en el edificio Panavén, en la avenida San Juan Bosco, con tercera transversal de Altamira. ¿Dónde está la escultura de Lía Bermúdez ahí enfrente? Una escultura azul. ¿No? No, no. Avenida San Juan Bosco, con tercera transversal. En esa esquina hay una oficina del Banco Mercantil, de atención al público. En ese edificio está... Ahí está la sala de exposiciones. Sí, la entrada es que de enfrente... Bueno, no voy a hacer la cuña. Pero no... Ah, sí, sí, sí. En la planta baja de la torre Panavén. En la planta baja... Exactamente. Es bajando directamente por la iglesia Don Bosco. No tiene pierde. Son dos, tres cuadras después y ahí está. El horario es de lunes a viernes, de 9 a.m. a 4 p.m. Ok. A ver, Gil, ¿y cómo estructuraste la cosa? Pues estamos hablando de primeros años. Cine en Venezuela comenzó con Manuel Trujillo Durán, luego primer galargometraje, luego la evolución del cine sonado. ¿Cómo hiciste ahí con toda esa información? Bueno, nosotros tenemos referencias. Es que estudiamos en la universidad siempre como que nos dan... A mí siempre mi curiosidad ha sido mayor de por qué y dónde y cuándo y cómo se sabe esto. Exactamente. Yo recuerdo que estudiando en la universidad, el libro más viejo que se conseguía de cine era el 62 de Luis Caro Pérez O'Ponce y resulta que yo decía, bueno, ¿y cómo se sabe lo anterior? Si está la cinemateca y otra cosa. Y por eso fue que yo dije, mira, yo lo que quiero es hacer una data de todo lo que es la historia del cine porque además al final del libro hay un folleto donde están todas las películas venezolanas desde 1897 hasta 2023 y esto fue revisando periódico por periódico en la hemoroteca Por eso te digo, ¿cómo hiciste? Cuatro años de trabajo. ¿Por dónde empezaste? Investigación profunda. Y es bueno, la cosa de uno querer ver y averiguar y ahí va dando con datos y cosas interesantísimas. Por ejemplo, la gente... Oye, mira, por ejemplo, puse el ojo aquí, Manon, de Román Chalbó. Mira... Generación Jali. Hay cosas como para que veas esto de que uno va descubriendo, que algunos ya lo sabrán, otros no. Pero me encantó cuando vi que en 1934 se hizo la primera película animada en este país cuando cinco años antes la había hecho Estados Unidos su primera película animada. Bueno, para que tú veas. Y nosotros hacíamos cosas sorprendentes. Que siempre nos despreciamos un poco y pensamos que aquí no se ha hecho nada. Y a veces tenemos la mirada puesta primero afuera para traerlo antes de poner la mirada adentro para mostrarlo. Y ayer leíamos justo una noticia que es la primera vez en la historia que van a ver tantos largometrajes y cortos en un festival. O sea, que se ve que en Venezuela hay un resurgimiento del cine venezolano. ¿Es así, Sergio? Sí, estamos notando que hay un replantamiento cinematográfico. Bueno, por supuesto, eso lo hemos conversado. Es discutible el tema. Tampoco podemos lanzar demasiados cohetes. Pero sí estoy notando que después de todo lo que... Y estamos notando. Después de todo lo que ocurrió con la pandemia, de cierre de salas, etcétera, sí hay como un pequeño repunte reconocido por la crítica y por la taquilla desde aproximadamente un año. Tampoco es una cosa como para emocionarnos mucho. Pero sí tenemos algunas películas que permiten que se avizore como una luz al final del túnel. ¿Y dónde hiciste el corte para finalizar, Gil? O sea, ¿arrancaste allí? No, al contrario. Yo cuando comencé pensaba con Ricardo, no, Ricardo, esto va a ser aproximadamente unos 40 pósteres, endulzándole la piel de las pérdidas. Pero él, fascinado igual, fue seguro que fue en sí. Pero sí, a medida que iba investigando y trabajando, porque él comenzó conmigo a trabajar el diseño del libro desde el primer momento que... Yo ya tenía un año trabajando y investigando, pero lo fui sumando. Y sí, hasta que cada vez iba apareciendo un hito nuevo. Y ese hito, bueno, lo sumaba él a un póster. Entonces era un trabajo que por eso duró cuatro años entre investigación, realización, paralelo, casi todo, ¿no? Bueno, hay que celebrar estas cosas, como Grego, que se montaron Sócrates y Mauricio y Leoneli. Oye, estos son unas cosas que tienen un trabajo enorme y que requiere de una investigación absoluta y hay que celebrarlo. Y bueno, qué bueno que tiene apoyo a la empresa privada. Sí, eso también hay que celebrarlo. Sí, hay que celebrar eso. Bueno, Mercantil siempre tiene un ojo muy bien puesto sobre la cultura. Yo eso siempre lo he visto. y son muy atinados a la hora de entender lo que es la memoria histórica del país. Y no lo digo porque simplemente hayan dado un visto bueno para este proyecto, sino porque lo veo con otros proyectos y no solamente ahora. Creo que tienen ya unos años que esa es una tarea muy clara. Sí, ¿verdad? Que están trabajando en eso. De por lo menos 25 años que hemos estado desarrollando y cultivando con el arte y la cultura. en Venezuela a través de la colección Mercantil y a través de proyectos culturales que apuntan a la preservación de la memoria y la identidad cultural venezolana. Sí, Sergio, ¿qué me dices de esta separata maravillosa que estoy ojeando acá? Donde además están, por los festivales que participaron en la película. Sergio primero. Claro, sí, rapidito. Yo estuve, por ejemplo, ayer en la sala y quedé sorprendido porque hay un levantamiento impresionante de la data. Claro. Buscando año a año. Uno mismo también con el morbo como que en donde estoy porque tenemos algunas películas por allí estrenadas y está todo allí. Es impresionante porque tenemos literalmente como la radiografía de lo que ha sido este proceso tan ardo de levantar tantas películas, producirlas, estrenarlas y con proyecciones en festivales que cuando uno está en clases y le cuenta esto a los chicos, los chicos se sorprenden porque no tenemos esa memoria tan clara y tener esta oportunidad es un tesoro. Tenemos que despedir, pero que inviten, ¿verdad? a ver la exposición, donde pueden ver y comprar el libro, etcétera. Cuéntenos. El libro sí sería genial que la gente lo pueda apreciar y tener a las manos, lo puede ver a la exposición, pero lo pueden adquirir en la página web hitoselcinevenezolano.com y la exposición abierta hasta finales de julio, hasta el 9 de agosto. O sea, que hay tiempo. Hasta el 9 de agosto de 9 a 4 de la tarde, lunes a viernes. Así que invitados todos y a disfrutarla cuando quieran. Gracias Gil. Hitos del cine venezolano. Sí señor. Bueno, tenemos aquí en el estudio a Gil Molina que es autor de este libro, ¿verdad? Periodista, investigador del libro Hitos del cine venezolano, a Sergio Monsalves, documentalista, profesor crítico de cine y también a Emilio Narciso que es el curador de la colección y que está pues a cargo de esta puesta en escena allí en la sala de exposiciones de mercantil en lo que se refiere a arte y cultura. Bueno, La Separata ya es una maravilla. Sin tocar el libro. Chamo, qué bien. Gracias. Felicitaciones porque es un trabajo realmente espectacular. Gracias a ustedes por la invitación como siempre. Bueno, hacemos pausa de publicidad. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda que...